Con mucha humildad, que esa experiencia que ustedes cuentan, con la que ustedes cuentan y esa coordinación que vamos a poder tener, es fundamental para que la Dirección Local Chihuahua nos apoye en los grandes y complejos retos que enfrentamos. Es muy diferente la producción agrícola por bombeo a la producción agrícola por aguas superficiales. La verdad que los respeto cada día más, cada día que platico las problemáticas que tenemos en la región de Jiménez, Camargo, ahorita lo platicaba con los medios de comunicación aquí presentes, que les agradezco enormemente que nos hayan podido acompañar. Son temas muy complicados y son temas y son retos muy complejos que vamos a tener que enfrentar con nuestros vecinos, con nuestros hermanos, con nuestros primos y que vamos a estar peleando por un recurso natural limitado, pero que siendo todos chihuahuenses y siendo todos mexicanos tenemos que encontrar una manera de darle el mejor uso posible a este recurso natural para que podamos seguir produciendo, seguir generando riqueza en las comunidades en las cuales vivimos. Yo les agradezco mucho, los felicito por estos 20 años, vamos por otros 20 años, vamos por 20 años en los que enfrentemos estas próximas dos décadas de una manera más coordinada, más organizada, en la que podamos identificar. Gracias por ver el video.